Maite Méndez se registró como candidata a síndico por el partido Morena. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes, hoy día 8 de enero de febrero, desde el pueblo mágico de Tecate. Junto a mí se encuentra una querida amiga, Maite Méndez, quien ha estado siempre involucrada en los aspectos de la ciudad de Tecate, desde siempre, desde jovencita la hemos visto estar luchando, luchando, luchando. Ella pues es compañera de nosotros desde la secundaria. Fue la primera candidata de Morena a la presidencia. Abrimos brecha a Tecate para los triunfos que llegaron después. Fue una campaña que muchos recordarán, una campaña austera, pero con mucho corazón y con mucho entusiasmo por lograr un cambio que hasta el día de hoy, aquí este caso, en el plan municipal, sabemos muy bien que no ha llegado. Pues me da mucho gusto que te hayas inscrito, mi querida amiga. Sabemos que no podemos hablar mucho acerca de las aspiraciones, de qué es lo que los logros que vas a hacer, ya como síndica, si llegas a ser favorecida para el voto. Pero nosotros te conocemos bien. Y pues, los que no te conocen, ¿quién es Maite Méndez? Maite Méndez es una tecatense que hizo sus estudios, todos los estudios aquí en Tecate. Mi papá en el 1986-1989 fue presidente municipal de esta ciudad. Un presidente municipal en los tiempos en los que no necesitaban traer guaruras como ahora aquí nuestra alcaldesa trae. Un Tecate le tocó a él tranquilo, como el que todos añoramos. Y es por lo que vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Por cambiar las cosas y que vuelva Tecate a ser lo que tuvimos. Pues Jesús Méndez Ayas fue un excelente alcalde aquí en Tecate, muy querido por todos ellos. ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu educación profesional? Yo estudié como técnico en contabilidad. Estudié en Estados Unidos inglés. He trabajado en gobierno del estado. Fui delegada de relaciones públicas en el gobierno de don Héctor Terán Terán. Después me invitaron en el mismo gobierno a que me fuera a Mexicali como coordinadora de giras en el estado. Después de eso, viene muchos años después, después de haber estado trabajando en Estados Unidos como empleada bancaria, viene una invitación por parte de Morena a ser la candidata a la presidencia municipal de Tecate. He trabajado en los negocios de mi familia. Mi familia es de las pioneras aquí en Tecate. Mi abuelo construyó el motel El Dorado hace muchos años, el motel El San Carlos, donde ahora está El Riquis. Ahí hubo un motel que muchos recordarán, era el motel San Carlos. El ferretería Cuchumá, también estuve trabajando yo ahí con mi familia. A nosotros siempre nos han inculcado el trabajo y la honestidad, la honradez y el trato igual a todas las personas. Yo me acuerdo mucho de Maite, porque pues en los tiempos de que yo estudiaba, ella tenía una agencia de viajes, se iba a comprar sus boletos y ahí estuve con Maite. ¿Qué pasó con esa agencia de viajes? Esa agencia de viajes Tecate, fue cuando yo me fui a Mexicali y mis papás la vendieron. Viajes Tecate Travel, efectivamente, también se me estaba olvidando comentarlo. ¿Pero cuántos años estuviste ahí trabajando, más o menos? No, hombre. ¿Desde chica? Desde chica, porque esa agencia inició en el motel El Dorado con mi abuelo. Entonces, a mí me tocaba desde chiquita ir a ayudarle a mi abuelo. Me acuerdo que me pagaba 25 centavos de oro. Era lo que me daba. Era una lana, era lo que me daban a mí de domingo. Yo feliz, yo feliz en la escuela me llevaba mi peseta a comprarme mi torta y mi dulce. Fíjate que yo me acuerdo que a mí me daban un dólar de domingo. Yo vivía en la aldrete y con ese dólar agarraba el camión, la burra, llegaba aquí, aquí enfrente, miraba al cine, me cobraban 25 centavos la entrada, me comía un hot dog de 15 centavos, una soda y unas palomitas, y me regresaba y con eso se me acababa mi dólar. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué tiempos, exactamente. Así es, Jorge. Bueno, mi querida Maite, y dime, pues, independientemente de todo eso, ¿cuál es el cariño que tú le tienes, ese arraigo familiar que nos has platicado a Tecate? Y, este, ¿cómo debemos pensar los tecatenses para cambiar esta actitud que tenemos ahorita? No hablemos de gobiernos de fastos, porque, pues, ahorita no podemos hablar de eso. Pero, todos sabemos por lo que estamos pasando y qué es lo que esperamos, qué cambio esperamos los tecatenses. Mira, mira, primeramente, el no hablar de gobiernos, pues, sí, sí, sí lo entiendo, ¿no? Pero, primeramente, yo creo que necesitamos participar todos los tecatenses, unirnos. Porque, si bien es cierto, no toda es la responsabilidad de la administración. También es cierto que la administración no se puede cerrar, no se puede aislar, y necesita de la opinión y de la ayuda de la gente, cosa que hemos visto que ahorita, pues, no ha sucedido. No hay, no permiten esa participación ciudadana. El cariño que yo le tengo a Tecata es muy grande, y yo quiero sumar a todos. Este, yo voy más para arriba de los partidos. Mira, yo hace muchos años no participo, no soy un miembro de ningún partido político. Y una de las cosas que siempre me han implicado es que me ven por todos los partidos políticos. Es que lo que no entiende la gente es que muy por encima de los partidos están los seres humanos. Hay gente muy valiosa en todos los partidos, en todos, hasta en los independientes. No podemos juzgarlos a todos por igual. Y antes que eso, yo creo que somos tecatenses y debemos de defender y de construir una mejor ciudad. Sí, yo conozco a Maite desde hace muchos años. Inclusive yo le llevé la campaña a Pablo Contreras, que fue el primer alcalde panista. Y ahí estuviste tú como candidata regidora, ¿verdad? Sí, me acuerdo que decíamos un dibujito con unas malejitas ahí. Muy bonito. Y sí, siempre le hemos visto participar en el Partido Acción Nacional también. No sé si fuiste miembro de ahí, pero como candidata ciudadana sí le hemos visto trabajando y siempre echándole muchas ganas. Pues ahora sí que a ver si ganas, a ver si como roncas duermes. Ah, no, puedes tener la plena seguridad. Cuentas claras, amistades largas. ¿Cuál es tu compromiso con Tecate? Mi compromiso con Tecate es tener una sindicatura como la que todos hemos querido tener. Una sindicatura transparente. Una sindicatura que trabaje. No es una sindicatura que es seguro. Desgraciadamente, cuando van en fórmula, pues se dice que van en fórmula alcalde y el candidato alcalde y la candidata a la sindicatura. Pero pues eso es un decir, porque realmente el trabajo de sindicatura es el trabajo de ser fiscal. Inclusive fiscalizar los movimientos de los mismos alcaldes en turno. Así es de que, ¿cuál va a ser tu postura al respecto en caso de salir electos superes? Mira, afortunadamente te voy a dar aquí un dato de lo que yo estoy viendo. Las convocatorias están abiertas, a diferencia de otros partidos que van, arman todo su cuchu. Aquí estoy viendo yo que la convocatoria está abierta, se va a ir a una encuesta, se va a elegir a los mejores perfiles, a las mejores personas. Y considero yo que no va a haber esa complicidad. De tapadera. De tapadera, claro que no. Y lo estamos viendo con una persona a la que yo admiro y quiero y respeto mucho, Amelie Espinosa en Tijuana, la síndico. Ha fijado muy bien sus posturas. Entonces yo considero que va a ser un buen trabajo el que se va a desempeñar. Y se tiene que hacer un buen equipo respetando cada quien sus propias áreas de trabajo. Porque no es nada personal, o sea, se tiene que trabajar. Muy bien, cada quien a lo suyo. El día 7 se cerró la convocatoria para Morena. Pues los que se inscribieron, ahí van a estar, van a ser escrutados, se va a manejar una encuesta. Pues a mí me da mucho gusto que Maite haya aceptado esta entrevista. Muy tempranito le llamamos y aquí está, muy cumplidor a ella. Y pues algo que tú quieras agregar, mi querida amiga, para finalizar esta hermosa entrevista. Muchas cosas no se pueden decir, como ya lo dijimos, pero te agradezco, Jorge, la invitación. Y siempre que me necesites, tu amiga Maite aquí va a estar. Muchas gracias. Bueno, por otro lado también se encuentran los independientes. Ahí está Celso Figueroa, también está Iván Sánchez, Manuel Márquez y el señor Rafael Miravete, por parte de los independientes aquí en Tecate, que ya están empezando también a terminar con el tiempo que les estupuló el Instituto Electoral para entregar sus firmas. Vamos a ver cómo van y cómo siguen las cosas. Por otro lado, nos da mucho gusto saber que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se encuentra mejor y ya está dando visas de que el día de hoy salió en la mañanera ya. Y pues, mire, nos dio mucho gusto que esté nuestro presidente de nuevo. Y también nuestro gobernador, que estuvo un poquito malito, ahí nos sacó un susto. Pero pues, ahí vamos, ahí vamos en Morena, aquí en Baja California. Se ve que puede ganar las elecciones. Vamos a ver cuáles son los resultados. La candidata a la gubernatura, Marina del Pilar, alcaldesa de Mexicali, estuvo en Tijuana ahí dando una visita de cortesía a los empresarios, pues para mostrar las bondades que tiene el municipio de Mexicali, invitarlos a que inviertan ahí. Pues de alguna manera es una forma muy velada para pues dar a conocer ahí que estamos encampanados, que está pretendiendo pues echarse unos cuantos adeptos ahí a que voten por Marina del Pilar, bajita la mano. Es la estrategia que usan muchos, muchos de los candidatos. Lo mismo que estuvo por acá, por Tecate, el ingeniero Jorge Jangrón, visitando ahí a los periodistas y algunos de los seguidores para ir haciendo el cuchupo, para ver, para ver quiénes son los que lo van a acompañar en la futura, en la futura campaña. Entre ellos pues se encuentran distinguidos periodistas, de cuyo nombre no podemos mencionar porque está, está prohibido hablar de eso. Más sin embargo quiero decirles que también Alfredo Ferreiro ya está poniendo sus baterías ahí y en caso, como lo hemos venido diciendo, Alfredo Ferreiro sería un hueso muy duro de roer, de lanzarse a la presidencia municipal de Tecate, ya que él ya fue alcalde y tiene grandes seguidores, tanto en Tecate como en el PRI. Y en el PES no se diga, pues ahí estamos pendientes con estas personalidades que de algún momento a otro pues darán a conocer conforme lleguen los tiempos electorales. Por ahí también mencionamos nosotros a Maite Aguilar Cruz, nuestra querida amiga que ya participó como regidora del ayuntamiento, haciendo un gran trabajo, también estuvo en mi mujer, en fin, ha hecho un gran trabajo Maite Aguilar, ya fue candidata también a una diputación. Vamos a ver si en esta ocasión, en caso, en caso de que el PES, el partido de encuentro solidario, busque una mujer para representarla aquí en Tecate, ella sería la posible candidata. Ya estamos listos para la segunda temporada de Encampañados con Jorge Horta. Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Pues así es, Jorge Horta Noticias ahora es Encampañados con Jorge Horta. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, explícame. Una es Jorge Horta Noticias y otra es Encampañados con Jorge Horta. Así es, tenemos el canal de YouTube, tú buscas Jorge Horta Noticias o Jorge Horta Encampañados y te da el mismo resultado. O sea que es lo mismo, Encampañados con Jorge Horta y Jorge Horta Noticias. Así es, así es, es lo mismo. Síguenos en Encampañados con Jorge Horta Noticias. Pues informo para ustedes desde el parque de Miguel Hidalgo, en la cámara Jorge Miguel Carrillo, un servidor Jorge Horta Muñoz. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Abur.